Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Algarabía en 5 minutos. Yo soy Bricia Martínez, colaboradora de Algarabía, y hoy les voy a hablar de las lenguas inventadas. Bueno, todos conocemos que hay en el mundo un montón de lenguas. Estas lenguas sí las hablamos o las hablan alrededor del mundo de manera cotidiana. Generalmente hemos escuchado hablar del español, el inglés, el francés o el alemán, y estas se denominan lenguas naturales. Hay un montón más, son cerca de 6.000 lenguas las que se hablan actualmente en el mundo, pero existen otras que se llaman lenguas creadas o lenguas inventadas. ¿Por qué se crean estas lenguas? Bueno, generalmente estas lenguas responden a intereses literarios y estéticos, y las podemos encontrar en revistas o en videojuegos o en películas, y responden simple y sencillamente a un nivel literario en el que uno tiene que crear lenguas para hacer discursos más interesantes y verosímiles, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos encontrarlas a lo mejor en El Señor de los Anillos. En Canción de Hielo y Fuego, y en Star Trek, y en innumerables películas de ciencia ficción. ¿Qué puede ser creados sin? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Existe también otro tipo de lenguas inventadas que se les llama auxiliares. Estas lenguas auxiliares surgieron como un interés europeo de romper con la comunicación, digamos, del mundo y generar un lenguaje que fuera global, ¿no? Que todos pudiéramos hablar, y por eso se generaron estas lenguas auxiliares. Existe otro tipo de lenguas inventadas que son las lenguas experimentales, que surgieron posteriormente de las lenguas auxiliares, y estas lo que hacen es simplificar aún más el lenguaje para que sea un poco más accesible y pueda entenderse entre todos. Por ejemplo, existe una lengua que se llama Tokipona. Esta lengua Tokipona lo que hace es como simplificar las palabras para que haya como un nivel minimalista de comunicación en el que no se tengan que usar como oraciones muy complejas, ¿no? Es una lengua simplificada y que no tiene como mucha diversidad, ¿no? De términos o de expresiones para que no sea complicada entenderla. Existen las lenguas ficcionales también. Este es otro tipo de lenguas inventadas y son las que se pueden encontrar netamente en el discurso literario, en los libros o en los videojuegos. Y, pues, generalmente son, como decía casi al principio, tienen la intención de crear mundos verosímiles, ¿no? ¿Cómo se crean las lenguas? Bueno, las lenguas no se crean así nada más porque sí, siempre deben tener una base sobre las lenguas naturales, ¿no? Por ejemplo, el sindarín que sale en El Señor de los Anillos se basó mucho en el galés. O, por ejemplo, los dothraki en La Canción de Fuego y Hielo pues tiene como variantes del swahili. Entonces, para crear una lengua ficcional no se puede hacer como de la noche a la mañana, más bien necesita entender toda esta variante de la gramática y de la fonética de las lenguas que ya existen. Lo único que se hace es como retomar algunos términos o algunos elementos de las lenguas ya conocidas y mezclarlas o alterarlas para crear una nueva lengua y entonces tener una lengua que suene real y que tenga buena estructura, ¿no? Bueno, para crear las lenguas no es algo como sencillo, no es algo que todos puedan hacer porque incluso existen instituciones que regulan este tipo de lenguajes. Existe, por ejemplo, la institución de lenguajes ficcionales que tiene como cerca de mil miembros y son, pues pueden ser lingüistas o profesionales o incluso aficionados, pero que ya tienen una trayectoria muy amplia creando lenguajes ficcionales. Y también existe, por ejemplo, la institución del Esperanto que es como una institución regulada que tiene incluso hasta tratos con la ONU y a la que pertenecen cerca de dos millones de miembros en todo el mundo. Entonces, crear una lengua artificial no es como una cosa sencilla, sí se tiene que hacer como de manera profesional, pero evidentemente todo tiene que ver con esta cuestión de los lenguajes naturales y la creación de nuevas lenguas partiendo de lo que ya conocemos. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Nos vemos en la siguiente edición. Bye.